Vos en casa lo escuchás, en auto disfrutás, laburas y gozas, y en mi cabeza siento malos pensamientos, que me excita todo el cuerpo sin pudor. Presenta, crédito de valor con sus préstamos personales. Hermosa tarde en la ciudad de Montevideo, hermosa tarde para recibir a Cucuzú. ¿Cómo está Cucuzú? Bienvenido. ¿Qué dice licenciado Nadian? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bien, ¿qué va a tomar? Agua. Bien, perfecto. Lo de siempre, porque el hielo se derrita y se convierte en eso. Es cierto, del estado sólido al líquido. Al líquido. Bien, ¿y ustedes en qué estado está? Hoy sobrio, entero, estado entero. ¿No es poca cosa? No es poca cosa. Estoy subiendo una foto que hicimos. Ajá. Mire. Opa, muy linda, muy linda. Después se la mandamos. Lo estoy subiendo a Instagram. Bienvenido a Cucuzú a Malos Pensamientos. Bueno, después subo la... Porque... A ver, detrás de un personaje que se pasa haciendo humor, es probable que también exista un tipo serio, o un tipo triste, como el payaso, ¿no? Sí, yo fui payaso, veinte y pico de años. Claro. Yo no sé si es tan así. No. Te digo más, un día en Carnaval me tocó interpretar a David Garrick, donde el Canario Luna lo inmortalizó en la canción de... Que era un poema de Juan de Dios Pesa. Ajá. Que decía, viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, ¿no? Era el cómico que no se reía. Ajá. Como Buster Keaton. Ahí está. Ajá. No, pasa que el cómico es cómico, pero también tiene su vida y sus problemas, ¿no? Y sus sentimientos y su... Claro, pero para estar constantemente haciendo humor, haciendo chistes, imagino que también tiene que tener una gran cuota de humor en su vida personal. Ah, sí, 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 sí. No, yo estoy todo el día... Mirá que aún con problemas gravísimos, siempre trato de estar pum para arriba. Y vaya si ha tenido problemas graves en su vida. Sí, sí, cómo no, claro. Bien. ¿Y si sigue fumando así? ¿Y si sigue tomando así? Pero mirá, yo conocí gente que no tomaba, no fumaba y se murió igual, ¿eh? Sí. Cosa que vamos a hacer todos. Un día en un programa... Sí. ...vale la pena. Yo nunca... Radio o televisión. Televisión. ¿Aún está grabado esto, lo que voy a decir? Sí. Hablaban de la marihuana, yo nunca fumé marihuana en mi vida, no consumo las drogas no permitidas, no las consumo. Lo digo siempre, en este sentido, no soy mejor persona por no hacerlo, que lo haga cada uno, que viva y se mate como quiera, ¿no? Es cierto. Unos chupamos y fumamos, otros se drogan y otros se enamoran. Hay muchas formas de matarse. Es cierto. Y hablaban de la marihuana, ¿viste? Como yo no entraba en la conversa, una conductora se quiso hacer la psicoanalista conmigo y yo tengo más agachada que el japonés con visita. Y me miró y me dijo, ¿y vos, Cucuse, tenés problemas con el alcohol? Le digo, no, consigo por todos lados. Y fue espontánea la respuesta. Y verí y tal. Y quiere decirle que, claro, son mis placeres y son los únicos, si se puede llamar, ¿no? Porque capaz, sí, uno se está matando, pero vivir es ir muriendo. Y conocí mucha gente que hacía deporte, que hacía maratón, un amigo que trabajaba en una empresa de homicidios. Cuando me enteré que había fallecido, me quería matar. Mi botija más sano que la compota. No es excusa, pero bueno, son mis compañeros. ¿Qué dicen sus hijos cuando lo ven tomando o fumando como, bueno? Están acostumbrados. Están acostumbrados. ¿Toman y fuman como usted? No, no, por suerte no. ¿Porque usted el alcoholismo lo heredó de su papá? Puede ser, sí. A mi viejo le encantaban las copas, ¿sí? Claro. Yo me acuerdo que la primera bebida que tomé me la hizo tomar un moreno allá en la ciudad vieja, donde yo nací. Y me dijo, tomá, que esto no, mamá. Una grapa miel, vamos a decir, porque hay varias más. Sí, claro. Una grapa miel. Y bueno, por eso yo a veces digo que la marihuana, y además la marihuana es sana, sí, pero a veces la aporta a otras drogas más pesadas. Y capaz que esa grapita miel fue la puerta para el whisky. Después uno pasó por la cervecita, el vino cortado, ¿entendés? Y va evolucionando. ¿Cuál es el alcohol que no le gusta, que no toma? Yo tomo solamente whisky. Ajá. Sí. He probado una sola vez en mi vida, tomé una grapa con limón, tomaba caña con vermú, cerveza, vino, y pará de contar. Y después me hice whisquero, claro, cuando el bolsillo me lo permitió, ¿no? El palabra va cambiando. ¿Cómo podemos presentar a Cucuzú? Aquellos que no ven nunca rumbo a la cancha, o no han ido al carnaval jamás. Es un contador de chistes. Sí, porque me catalogo así porque no hay. Antes había muchos y muy buenos y todos mejores que yo. Sí. Acá estuvo Barry, Joaquín Piñón, Perry, Perry, Héctor Perry, hubieron muchos, muchos contadores de cuentos. Sí, sí. Y no hay más. Empezando por Verdaguer, ¿no? Que era uruguayo también. Sí, era uruguayo, claro. Yo me aprecio de invitarlo un poco a Verdaguer. Sí. Muchos fuera del país. Yo lo comparo con los iracundos, ¿viste? Sí. Y la frase esa de nadie es profeta en su tierra. El tipo fue más reconocido en el exterior que acá mismo. ¿Y cree que usted podría haber logrado lo mismo si no hubiese sido tan desprolijo, entre comillas? No, no sé. Porque tampoco sé si fue desprolijo. Usted es muy correcto en el laburo, en el trabajo. Y a mí me pagan para hacer reír. Sí. Y logrando eso creo que fui correcto. Claro, hay gente, mira, hay formas y formas, ¿no? Quizás mi oportunidad de haber sido otra cosa ya pasó, por la edad. Y a veces hay muchas cosas. ¿Qué edad tiene Cucuzú? Y si Dios me permite, en febrero 57. Y... Pero te decía de verdad... ¿Por qué dice si Dios me permite y si usted no cree en Dios? ¿Quién dijo que no cree en Dios? ¿Lo leí en una nota? No, creo en Dios a mi manera. Ajá. Creo en Dios a mi manera. No, creo en Dios. ¿Alguna vez tuviste una situación límite en tu vida? Siempre pedimos por Dios en ese momento, claro. Nos aferramos. De una forma o de otra. Creo en Dios a mi manera, sí. A mi manera. De repente no creo en otras cosas, ¿no? De repente no creo en los falsos profetas, bueno, o en quien nos brinda la palabra, ¿no? Porque con una Biblia sola hubieron 10.000 interpretaciones distintas. Es cierto. Por decir algo, ¿no? Que este... Me acuerdo de los Davidianos en Texas, ¿te acordás? El tipo... Los Davidianos, claro. La Magullana. Con... David Corrish. Sí, que prendieron fuego después, este... Sí, el FBI cayó, el FBI murieron. Bueno, bueno, está. Bien. Pero estábamos hablando de verdadero del humor. ¿Eh? Sí. Nos colgamos hablando del humor. Sí, se va la conversación. Que está linda. Que había shows de verdad que era el rey de la sutileza. Sí. Y la gente se estaba riendo, el tipo estaba contando un chiste, pero la gente se estaba riendo en la anterior, porque recién lo habían entendido. Sí, un crack. Y cada cómico con... ¿Cuánto se dio cuenta que usted era bueno contando chistes? Es buena pregunta porque no sé. Capaz que... Te voy a explicar. Yo animaba fiestas infantiles. Tenía un compañero. Siendo payaso. Claro, animábamos... Yo empecé en carnaval en un trío de payasos. Y mirá que éramos muy buenos. Hacíamos un show que no tenía la más mínima... Ni siquiera un doble sentido. Y hacíamos rir tanto a chicos como a grandes. Eso por un lado. Después pasaron cosas que ya el payaso no daba, porque uno tenía muchos años y el carácter cambia. ¿Era payaso con vestimenta de payaso? Sí, sí, sí. Con los zapatos de payaso. Sí, con la nariz también. Sí, señor. Ajá. Sí, señor. Y entonces después el carácter de uno cambia. Y ya no estaba uno para trabajar con público infantil. Eso es que... Poder darse cuenta a tiempo. Muy bien. Y de casualidad me pidieron una comida, que había unos jugadores de fútbol, y además contaban unos chistes. Dale. El pato celeste. El pato, Dorena. Sí, señor. Hay un montón de historias que vamos a ir descubriendo con Cucuzú. Pero primero comencemos por el comienzo. Sí. Y el comienzo es esta presentación. A ver. A ver. Malos Pensamientos presenta La Entrevista. La Entrevista. Nombre. Apellido. La Entrevista de Malos Pensamientos. ¡Uy, qué miedote! La Entrevista. Si no les molesta, continuemos con las preguntas. ¿Hace mucho que no estás con un chico? ¡Madre! Prepara tus oídos para La Entrevista. ¡Pregúntame, pregúntame! Presenta Crédito de Valor 0800 2338. El humorista Walter Brilka es una de las figuras más reconocidas del carnaval. El popular Cucuzú lleva casi 35 temporadas junto al Dios Momo. Pero su familia nunca fue al carnaval y ninguno de sus siete hermanos lo ha ido a ver al tablado. Mis hermanos no eran de ir a los tablados, no eran, mi familia no era carnavalera, carnavalera. Podrían escuchar algo en la radio, pero no, estoy seguro que a un tablado no fueron nunca. La Entrevista. Cucuzú es el hombre que cuenta chistes. Sin embargo, antes de llegar a vivir del humor, trabajó en empresas de transporte. Vendió libros, cigarros de contrabando, bombones y con solo 13 años, limpiaba barcos en el puerto. Yo trabajaba en una mutualista y era guarda de una empresa de transporte y en un trabajo renuncié y en el otro me echaron y surgió, bueno, algo hay que hacer. Y era la época que se vendía mucho cigarro de contrabando en la vía pública. La Entrevista. Su debut sobre las tablas fue como payaso. Él le pidió a su amigo el gordo Artigas Palomeque que lo llevara a un conjunto de carnaval. Sin embargo, terminó en un trío de payasos, donde conoció a Caroso y obtuvo su sobrenombre. Y le digo al gordo, conseguidme para salir a algún lado. Me dice, carnaval es hasta para empezar tanto los conjuntos armados. Al otro día viene y me dice, mira, lo único que hay es un conjunto fuera de concurso, que era un trío de payasos, el show de Caroso. Y como nombre de payaso, Caroso me puso Cucuzú. La Entrevista. Cucuzú nació en la ciudad vieja. Su padre trabajaba en salud pública y su madre en una curtiembre. Se crió en El Bajo, donde muchas de sus vecinas ejercían la prostitución. Sin embargo, el entorno del barrio no lo llevó por el camino del delito. Yo nací en la aduana, en la ciudad vieja, a dos cuadras del puerto. Si bien éramos gente humilde, mi viejo empleado público, mi vieja obrera de una curtiembre. Había aquellos viejos valores que se están perdiendo, ¿no? Entonces uno venía con una base de la casa. La Entrevista. Hoy nos visita en malos pensamientos uno de los grandes ganadores del carnaval. Padre de cuatro hijos, ya abuelo, gran fumador, experto degustador del whisky y una verdadera máquina de contar chistes. Entró un planche a un cajero automático, la pantalla del cajero le dice, dijiste la clave. Yo no dije nada, muchacho. Mamado sube al hombre, voy a sacar la plata, el hombre arranca, el mamado se va a la mierda pa'l fondo. Venga, una frenada, el hombre, el mamado remangado pa'lán. Mamado iba y venía como cuarenta veces. El mamado se va a bajar y el guarda le grita, boleto, ese boleto anda a cagar, me trajiste caminando. Eso lo pinta un poco, ¿no, Cucuzo? Sí, sí. Ha tenido una vida de sinsabores, sobre todo en la infancia. ¿Por qué no fue al liceo? No, fui dos meses, dije, no es para mí. Aparte que iban en dictadura, con el uniforme aquel de pantalón gris. Sí, claro. Los zapatos ilustrados. Camisa celeste. Camisa celeste, corbata roja, saco azul. Y que el pelo no toque el cuello. El cuello de la camisa. Sí, señor. Fui un par de meses y dije, esto no es para mí. Viste que hay una frase que dice, hay una canción de Rubén Blas, dice, si naciste pa' martillo, del cielo te caen los clavos. Y de repente cada uno nació para algo en esta vida o el destino te lleva por ahí. Ahora, ¿no es común que un padre, una madre, deje que su hijo abandone el liceo? En esos tiempos... Y más en esos tiempos, ojo, ¿eh? No sé, no sé si era común o no... Tenía que ver que ustedes eran siete hermanos. Claro, Oscar Malgur, ¿no? Sí. Un gran dirigente. Sí, claro. Un actualista de la Española, de Huelca. Sí, sí. Él contaba, yo prácticamente no finía a la escuela y en otras épocas el trabajo infantil no estaba mal visto. Hoy está mal visto el trabajo infantil. Sí, claro. Y sin embargo, sería mejor que un niño trabajara, ya que no estudia, sería mejor que trabajara a andar haciendo otra cosa. ¿Siete hermanos eran? Éramos, sí, ocho hijos en total, claro. Ajá. Ocho, ocho hijos. Ocho, porque yo no soy hermano mío. Claro. Sí, fallecieron tres. Ajá. ¿Y sus...? Yo soy el menor. Y la mayor vive. Bien, ¿y sus hermanos siguieron el liceo? ¿Siguieron estudiando? ¿Se recibieron? Dos de ellos. Mis hermanas no. Las mujeres no. Era otra época. Otra época, sí, sí. Donde el ser mujer era más para la ama de casa y... Bien. No soy machista. Para ayudar, para ayudar a la mamá, etcétera, etcétera. Mis hermanos, uno andaba en la mecánica y la mecánica naval y los otros gráficos. ¿Y viven en Uruguay los que viven? No, hay uno que no. Ajá. Viven hace muchos años en Estados Unidos. Ajá. Y los demás, sí. En los que quedan, sí. Ajá. Y entre tantos hermanos, usted decide abandonar el liceo. Sí. ¿Y se va a trabajar al puerto? No, no, sí, claro. Hacíamos de todo. Eran changas. Ajá. Manda, bueno, hice todo. Estamos hablando de los setenta. Sí, setenta y pico. Ajá. Setenta y pico. Claro, los años setenta. Sí. Ajá. Están llegando a la década del ochenta. ¿Cómo era vivir en el bajo? Ah, en la ciudad vieja. Bueno, había... Hoy no hay bajo. No, hoy no sí. Hoy bajo está todo. No está todo, sí. Hoy todo es bajo. Sí. Y era pintoresco, yo qué sé. Tenía... Para mí era lo más normal del mundo. Juan Carlos Gómez, 25 de agosto, piedra, era un carnaval. Y las vecinas eran vecinas más allá de lo que hicieran en la calle. Sí, y en la noche, claro. Y en la noche. Y muy buenos vecinos. Ajá. Muy buenos vecinos. Un día un milico, te la cuento así en criollo, un día un milico de la primera, a mi hermano le puso un revólver en la cabeza. Mi hermano andaba revoliendo esponja de aluminio. Una tontería de niño. De niño, revoliendo esponja de aluminio porque no había plata para fuegos artificiales. Sí. Y el milico en pedo se pensó que era un terrorista, tupamar, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y todas las mujeres del bajo ahí hablándole al milico para que no le fueras pegar un tiro. Claro. Se armó un lío. Sí. Muy buenos vecinos estuve ahí. Y me hacía que se aprendía a respetar mucho. Eso era bueno también. Hablamos de códigos, ¿no? Claro. Hoy no hay códigos. Y debería haber, ¿no? Debería haber. ¿Volvió a la casa donde nació, donde creció? He pasado con una gran nostalgia. Por suerte no la tiraron abajo, la reciclaron. Ajá. No existe todavía. Marta Lomé, Mitter 1543, Esquina Piedras. A la vuelta había una gran peletería de Samuel Casamario. Claro, Casamario. Y nos daba plata vos, vayan a tomarse una coca por ahí para que no rompiéramos las pelotas. Porque venían los ómnibus llenos de turistas del barco en el puerto. Sí, sí. Qué época. Sí, me acuerdo. Y qué recuerda de su padre. Su padre era tomador, como lo hizo usted. Tomador, tomador de pedernido. Sí. Pelado. Ajá. De ambos lados. Sí. Mi viejo yo siempre dejó. Mi viejo era el portero del hospital Maciel. Empleado público. Sí, le decían queso rallado. Estaba por arriba los ñoquis. Y el sueldo iba a cobrar. Y este... Y... Sé que nunca faltó una noche a mi casa. Nunca lo vimos tambalearse por la bebida. Era de buen tomar. Pero laburó, laburó toda su vida. Con sus defectos y con sus virtudes, como las tenemos todas. Eso es lo que deja un buen padre, ¿no? El laburo. Claro. El respeto, códigos. Claro. Después uno adopta... De los padres... Siempre trata de adoptarlo mejor. ¿Se fue muy joven su papá? 63 años yo considero que sí. Tipo joven. Fíjate que dentro de 6 yo tengo esa edad. Sí. Llego. Mamá sí. Mi vieja murió con casi 95 años. Con 23, 94. No, perdón. Con casi 90, 86. Y tuvo la suerte de llevarla así al teatro de verano. Sí, yo hacía de Jorge Valle el año 2003. Sí. Mi hermana... ¿Ganó un premio por esa caracterización? Sí, ganó mejor. Figura de carnaval. De Murga. Figura de Murga. ¿Cómo hablaba Valle? Le voy a decir una cosa. Acá la gente... Había un chiste que estaba muy bien propicio para la época. Sí. La gente, mi amigo, dicen que soy un viejo medio loco. Pero no soy malo. Por eso traje una computadora para los niños de la escuela carenciada. El ministro de Economía le pegaba un codazo y decía, Jorge, dejate joderse. Esta computadora está muy linda, pero estos niños se me di a día que no comen un plato de comida. Y decía, ah, no comen la comida, no hay computadora. Y bajé del escenario, no me olvido más, Petinari. Y me dice mi mamá, ya estaba viejita. Dice, ay, Walter, se te van a llevar preso con las cosas que decís. Las madres decían eso, ¿no? En otra época decían, es que tenés cuidado con lo que uno dice. Sobre todo cuando crecimos en dictadura, ¿no? Sí, claro. ¿Tuvo miedo? ¿Hizo carnaval en dictadura? Sí, arranqué la dictadura, claro. Estaba el tablado de la hora. Después vino el tablado de la hora, que era un tablado que creo que lo tenía antes de Grafiña. La hora era un periódico comunista. Claro. Y era ahí por la calle Fernández Crepo, por ahí Arena Grande, por ahí quedó. Recuerdo una vuelta que vinieron las fuerzas conjuntas a la casa de un vecino y no lo vimos nunca más. Yo no lo vi nunca más. Era una época jodida. Claro, uno la veía, yo era un pibe. En silencio y con la inocencia. No entendía muchas cosas. Todos, ninguno entendía. Para mí era lo más normal. Claro. Entonces te... Era lo más normal lo del calzado bien lustrado y lo del pelo en el cuello. Claro. Porque nadie nos decía, esto sucede porque estamos en dictadura. Era normal porque nadie hablaba. Y ahí está. Y donde tuvieras el pelo largo ya eras un hippie. Sí. Y un hippie estaba... Peligroso. Y despectivo. La palabra hippie era despectivo. ¿Cómo ahora? ¿Eh? ¿Cómo ahora? Sí. Dice que los hippies... Un intendente dijo que iban a sacar los hippies de ahí en Rocha, ¿no? De la paloma. Sí. Sí. ¿Hay chiste de hippies? Ah, me la complicaste. Me la complicaste. No hay chiste de todo. Porque hay chiste de españoles, hay chiste de gallegos, de judíos, de italianos, gordos, feos, gays. Sí. Pero vos, ¿qué considerás? Porque esta pregunta... No, no esta pregunta. Este cuestionamiento yo me lo he tenido que hacer últimamente, ¿no? A ver. En definitiva es un chiste. Entonces digo, yo, con mi condición de que me gusta el whisky, si yo escucho algo que haga un chiste borracho, ¿qué le voy a hacer un juicio a cada uno? Donde gane dos, ya me forro. ¿Por qué? ¿Entendés? Yo pienso que... Mientras el chiste es chiste. Una cosa buena para ser cómico, me parece, ¿no? Humildemente, porque no hay escuela para esto. Pero tener la suerte, digo, yo la potestad de reírse de sí mismo primero. Yo, a mí no me molesta que se rían de mí, pero en absoluto y por nada. Por nada. Ahora vamos a hablar del humor. Es más lindo, pero uno apoya la cabeza tranquilo en la almohada, que si está... Quizá no te gustó lo que yo hice, pero salí con la intención de mi casa de que vos seas feliz un rato y de que te rías. Sí, no de ofender. No de ofender a nadie, ahí está. Ahora vamos a hablar del humor y cómo ha cambiado y cómo hay que cuidarse. Déjame prometer una cosa, que tengo que contarte lo que me pasó en el viaje cuando venía para acá. ¿Es un chiste o te pasó de verdad? Me acabo de pasar en el taxi y venía de mi casa para acá. No, bueno, pero Verdaguer habitualmente lo que hacía era eso, decía, ¡viniendo! Sí, ¿qué pasó? Hace 20 años que no hablo con mi mujer. No me gusta interrumpirla. Te la cuento ahora o después de la pausa. Es buenísimo. Dale, no, no, contemos, contemos qué te pasó en el taxi. Vos estabas acá con un problema con un auricular. Sí, sí, es cierto. Acá hay un aparatito que se llama, ¿consola? Sí, pone... Se me puede decir consola. Sí, sí. Muy bien. Me subo al taxi un gordo, de tapabocas negros, boina de lana, tejida, creo que llegué. Le faltaba la vaca y el banquito para ordeñarnos. ¿Dónde se sentó? ¿Adelante o atrás? Atrás. Después sentarme adelante. Bien. Lo miro... Ah, pusimos a hablar, no sé de quién me conoció. Le digo, soy de afuera, ¿no? Sí, ¿por qué? Esa boina no se ve mucho por acá. Y veníamos hablando ahí de fútbol, de todo. Yo le pido un cable para escuchar música con el teléfono, porque era tremendo canchero. Me dice, toma este. Y tenía una punta tipo cargador. Sí. De todo el lado como que fuera un cargador. Este cable no es. El cable es multifunción. Tiene dos cositos chiquitos como tipo plus. No, este anda. Este anda, mijo. El otro día se lo presteó. Se lo presteó a una mujer que venía escuchando Atahualpa Shumanji. Claro. Atahualpa Shumanji. Una mezcla. El gordo Freddy. Le mandó un saludo. Recién me trajo para acá. Bueno, le mandamos un saludo al gordo. Atahualpa Shumanji venía escuchando la mujer. Atahualpa Shumanji. Sí, que agarraba. Es la nueva versión de Atahualpa Shumanji. Sí, agarraba este Radio y Netflix. Las dos cosas. Agarra Cetácea. Cucuzú, hablábamos de que usted abandonó el liceo y se puso a trabajar. ¿Recuerda algún trabajo que usted realmente la pasó mal? En todos, porque es tan feo trabajar que te pagan para que lo hagan. No, no. ¿Guarda de Cutsa? Sí, sí. ¿Fue guarda de Cutsa? Fue guarda de Cutsa. O sea, estuve en la Armada. Ajá. ¿Qué estuvo haciendo en la Armada? Me quería hacer el Rambo. Y como yo no sé nadar y no me daban barco los tipos, me fiera mierda. No, no. Entré en la... Porque mi viejo me dijo, bueno, buscate un trabajo o andate de casa. Sí, sí. Y mi viejo cumplía las promesas y varios amigos de la infancia, de la adolescencia, o sea, en ese tiempo se metieron en la Armada y dije, está, me meto yo también. Después vi que no era para mí. Tuve la suerte de que le iban a dar a dos, del grupo de 20 que yo había ingresado, le iban a dar de baja a dos. Y se resolvía con un examen de matemática y hice todo mal a propósito y me fui. No era para mí. Pero hicimos de todo en la vida. Y está bueno. Obvio, todo es un cúmulo de experiencias. Sí, sí. Como decía mi hermano, vos sos medio oficial de todo y oficial de nada. O peón práctico de todo y oficial de nada. Pero bueno. Hablando de hermanos, ¿nunca ninguno lo fue a ver al tablado? No, no eran de ir a los tablados. ¿No? No, no. ¿Y usted no le decía, no le decía, vengan a verme, vengan todos, le consigo a la primera fila? No, no. La oveja negra de la familia fui yo. Mis hermanos estaban en otra. Estaban en otra y para otra. Pero bueno. Bien, y entonces aparece el carnaval. Sí. No aparece de casualidad. Yo pedí. Aparece porque usted lo provocó. Claro. Cuando trabajaba en la médica uruguaya. Sí, el gordo palomeque. El gordo cantaba, el tipo que cantaba zarzuela. Cantaban los negros melódicos, los fígaros armónicos. Lo recuerdo con un gran cariño porque un gran compañero de la urna era una gran persona. Y el gordo me dice, el carnaval ya está para empezar el cuco. Yo no quería ni hacerme el lindo, ni el bailarín, ni el cantor. Quería tener la oportunidad de pararme arriba de un escenario. Y me dijo, mira, lo que hay es un trío de payasos. Y me prendí. Y robé el oficio. ¿Cómo se aprende a hacer chistes? No, hacer chistes no tengo la respuesta. Creo que eso es innato de cada uno. ¿Los inventa? ¿Inventó algún chiste? Yo he inventado chistes, pero es imposible comprobar que el chiste es tuyo. Porque después que vos lo contaste una vez... Sí, ya no le pertenece. No, el chiste es de todos. ¿Cuál fue el mejor chiste que inventó? Bah, no. No, una locura. No sé, no recuerdo. No recuerdo. Pero es verdad, un día escuché y nada para andar contando chistes míos. No, los chistes no son de nadie. Tal que lo cuenta mejor y... Claro. O el que lo... A veces el chiste más pelotudo del mundo en el momento correcto es un guelazo. Es cierto. A mí me ha pasado muchas veces. ¿Qué hay que hacer para contar buenos chistes? Hay que tener buena memoria. Ah, fundamental la memoria. Y te tiene que gustar, supongo. Te tiene que gustar. Hay uno que me dice, está bueno, dice, porque vos cuando haces un show... Yo trato de interpretarlo. Ajá. Actuarlo, claro. Actuarlo. ¿Vienen dos borrachos? Si eres borrachos hay que poner cara de borrachos. Si eres canario hay que hablar como canario. ¿Y pone cara de borrachos? La tengo. La tengo. Sacame la etiqueta a la cara. Hace dos días que no tomo. Mañana y pasado. Hay dichos de borrachos tan divinos. Vamos a chuparte, que aclare. Dijo, mi cuñado estaba por un sótano. ¿La buena memoria alguna vez le falló? ¿Cómo se hace para conseguir? ¿Sabes lo que hago? ¿Qué hace? Lo que me está pasando. ¿Se los anota? No, no, no. Toco acá. Ajá, en la cabeza. Lo que pasa es que a veces... Yo soy tan acelerado para hablar. A veces quiero contar dos chistes a la vez y es imposible. Entonces, de repente iba a contar uno. Se me ocurre otro y me olvido de lo que iba a contar. Y después lo reengancho. Pero cuando me olvido de uno, cuento otro. Simple. Yo hablaba con los compañeros acá de la radio. Sí. Que le hagan una oportunidad de gastar tres horas y media. ¿Tres horas y media contando chistes? Sí, señor. Ajá. Y tomando whiskycito. ¿El whisky ayuda? No, pero entretiene. Porque yo he contado chistes tomando agua mineral, agua sin gas. Sí. No es que yo tome para contar chistes, para desinhibirme. Tomo, como dice el tango, de puro curda. Ajá. Porque me gusta nada más. Y la gente, conmigo en particular, creo que no lo ven mal. Porque por algo ya, de hecho, yo llego a un lugar y ya me están esperando con el vaso lleno. El chiste depende del público también. Es probable, pero también el cómico tiene la obligación de guiar al público aunque el cómico lo quiere llevar. ¿Cuál fue el peor público que le tocó? No, no, no. ¿No le tocó nunca a un público? Porque están los graciosos que se quieren hacer graciosos cuando viene un tipo a hacer humor. Sí. Ah, sí. Ah, haceme reír, haceme reír. Ah, no, no, yo los doy contra el piso. Anda, anda a sobrar a tu hermana porque uno está trabajando y el invitado ese está rompiendo las pelotas. Al otro día me pasó una reunión no muy grande y había dos que estaban en otra. Y yo no les dije ni hay porque tienen derecho a estar en otra. Claro. Tienen derecho. Pero si uno va a pelote y te lo perdés, bueno, te lo perdiste. Como digo yo, en las democracias mandan las mayorías, dicen. Y bueno, si en 100 personas una está desconforme, ¿yo qué quiere que le haga? No me voy a ir sintiéndome mal a mi casa porque esa persona estaba desconforme. ¿No? Pero yo aprendí, o creo haber aprendido. A ver. El cómico tiene que tener su condición innata porque es como el jugador de fútbol. Nacés jugador de fútbol. Y en toda profesión. Después te vas puliendo la vida, te van enseñando. Te vas perfeccionando. En todo. ¿No? Y lo que creo haber aprendido es a tener la paciencia y esperar unos, los primeros minutos y ver el panorama y después, eso, ir razonar, haciéndole razonar a la gente a qué viniste vos y a dónde los querés llevar. ¿El primer chiste es fundamental? Capaz que sí. A veces hasta la forma de saludar. Veá que hay mil detalles. A veces conspira hasta la forma de que está armado un salón en las mesas y las sillas. Es increíble, pero conspira en la graduación del humor porque, de repente, acá hay una columna y hay dos que no te ven. Un montón de factores, ¿no? Bueno, pero si encontramos a uno, si encontramos a uno con el que podemos utilizarlo de cómplice o cargarlo un poco, es un golazo. Está bueno lo que dijiste, pero hay formas y formas. Un día me dijeron, en 10 minutos termina de cenar la gente, fue un laboratorio, no me olvido más. Y el tipo me dijo así, le voy a pedir un favor no se meta con nadie. Me da cagar. Pero si yo me metí con todo el mundo. El tipo después hasta una disculpa me ofreció. Hay forma. Meterse con la gente para que la gente sea protagonista, participe. Pero vos no vas a ir a agarrar de pinta a los invitados, son los que te pagan la plata. Porque ni siquiera el que te contrató, porque el que te contrató, por ejemplo, es tu cumpleaños, vos me llevas a mí. Pero vos me llevaste de repente para deleitar a tu familia, a tus amigos, tus relaciones. Es verdad, vos querés quedar bien. Hay formas y formas de meterse con la gente. Una broma, sí. Pero eso es otra cosa que el público percibe también, que yo continuamente me estoy riendo de mí mismo. ¿Entendés? Y eso es bueno. Eso es bueno, paga. Paga buenos dividendos en el mundo. Hablando de pagar. ¿Qué te debo? No es bueno con el dinero, o sea... No, no tengo un peso. Y no me importa. ¿Y es un buen ejemplo para los hijos? No sé, no, no. Yo no le digo a mis hijos hacer la vida que hice yo. No tiene un peso y no le interesa. No tengo un peso en el sentido... No, no tiene ahorros. No, no tengo ahorros. Se gasta todo lo que... Sí, ni la gasto. Y se me enamoré. La mortaja no tiene bolsillo, pero tiene... Está bien, alguien dice, vos, para un futuro... Tener un futuro, yo qué sé. Son filosofías de vida, ¿no? Sí. Usted se pasa haciendo mucha referencia a la muerte, no sé si llegaré, no sé qué va a pasar conmigo. ¿Tiene que ver que usted ha enviudado joven? Capaz que sí, claro. Capaz que sí. ¿Nunca fue a hacerse terapia, a analizarse? No, no. El whisky es un buen psicólogo. Sí, cómo no. Ajá. Es que... ¿A quién le decía yo? Me han preguntado mil veces, ¿por qué fumás tanto, por qué tomás tanto? Y vos, son mis amigos. Son mis verdaderos compañeros. Y aún así... El whisky y el cigarro. Sí. Y sé que me van a matar, pero son mis amigos. No, para que el whisky no, ¿no? Enviudó hace mucho tiempo. Sí, 16 años. ¿Fue una fatalidad? Sí. ¿Inesperada? Sí, claro. Un día para el otro. ¿Y cómo se despertó al otro día? No vale ni hablar. Sí, jodido, eh. Aparte de una época... Porque usted en ese momento tenía tres hijos. Sí. Ajá. A partir de una época que la situación mía, el económico, no era la mejor. Era mejor. Claro. Y con Treburice era... Fue muy duro. A veces yo digo, ¿no? No sé si hice bien las cosas, pero hice lo que pude. También hay un amigo que dice, para juzgar a alguien hay que estar en los zapatos de él. Hay que conocer un poco la historia. Claro, claro. O vivirla. Bueno. Conocer una historia es una cosa, vivir las otras. Bueno, pero al menos conocerla no está mal. Claro, claro. Porque a veces hay que vivir lo que vivió otra persona, ¿qué haría uno viviendo esa misma historia? ¿Se enojó con la vida una vez que falleció su esposa? No, capaz que con el gran enojado es conmigo. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. ¿Y qué edad tienen sus hijos hoy día? 32, 26, 22 y 10. La nena de 10 es otra pareja. ¿Quiso rehacer su vida y...? No sé. ¿Cuántas veces las mujeres le dijeron, dejá de hablarme en broma? Yo no soy tu público. No, una me dijo, ¿por qué estás conmigo? Yo le pregunté a ella, le digo, ¿por qué estás conmigo? Me dice, porque sos muy gracioso, Cucu. Pensé que era porque te hacía bien el amor. Me dice, ¡ay, no parás un segundo! Ese, me encanta. Se lo vamos a regalar. Se lo vamos a regalar para que lo usen en el teléfono. Ahora, quizás lo emociona mucho, ¿no? O quizás lo veo un poco, lo veo incluso hasta muy sensible detrás de... Claro, son cosas muy íntimas, personales y dolorosas. Claro. Pero es como el payaso o el actor de teatro que se quita la máscara y es frágil, ¿no? Claro. Mirá, yo he llegado, no es para dramatizar. Uno tiene que hacer el show, pase lo que pase, ¿verdad? Ah, sí, sí, porque el público no tiene la culpa de lo que te pasa a vos, ni a mí, ni a ningún otro cómico. La gente paga para reírse. Sí, o lo que sea. Paga para enterarse de tus problemas, si tenés plata, si no tenés plata. Pero digo, he llegado... Está tan linda también, por un lado, ¿no? Sintiéndome espantosamente mal a una fiesta. Decís, vos, acá no voy a poder hacer un chiste. ¿Físicamente o emocionalmente? Sí, físicamente. Estaba con un dolor estomacal. Con él, estomacal, el pecho. Todo. Desastre. Hasta la caspa, me dolía, ni pelo tengo. Y es tomarse un whisky loco y se va todo. Locura todo. Y después de repente terminar. Mirá que un día metí ocho fiestas en un día. Dos al... Te lo juro. ¿Ocho fiestas en un día? Sí, señor. En un diciembre metí dos al mediodía y seis de noche. Terminé de madrugada muerto. Y de repente... ¿Y cuenta los mismos chistes o trata de ir variando? ¿Cuántos chistes sabe? Yo qué sé. No sabe. No sé. Un día Cacho de la Cruz en BTV me dijo... Estaba rada. De invitado estaba rada. Cacho de la Cruz. Y Santiago Meigenda, que había sido baterista de Totem. Y en Cacho lo que le reconozco que me lo preguntó al aire. Me dice, ¿es verdad que vos tenés más de mil chistes en la cabeza? Digo, nunca los enumeré. Sí los conté, pero no numéricamente. No sé, pero... Una vuelta tuve trece horas chupando vino y contando chistes. De las tres de la tarde a las cuatro y media de la mañana. En ese orden. Primero chupando vino. Sí. Después contando chistes. Sí, hubo lichas que no hiciste más. Los ocho hermanos Graciá y Francisco Gómez. Año 89. No me olvido más porque era la Copa América de Brasil. Pero bueno, y eso a materia era. Porque quise nomás. ¿Cuánto toma en un día o en un fin de semana? Y no soy el de antes, pero... ¿Cuánto has llegado a tomar? Y un litro y medio me tomé un día. ¿De whisky? Sí, claro. ¿Un día? No, ¿qué no un día? Un par de horas. Está, no te voy a decir que ya... Usted pierde la conciencia. No, 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 no. Perdí el celular una vuelta, pero... Un día, en el cumpleaños de un jugador de fútbol, de un cuadro grande. Sí. No voy a dar nombre ni del club ni del jugador. Bien. Pero esta verídica. Sí. Fue todo el plantel, o casi todo el plantel, más sus amigos. Me dijo, Cucu, ahí arriba de esa mesa hay cuatro botellas wiki. Yo sé, bueno, estas tres para nosotros, esas para vos nomás. Vale. Ok. La partí al medio. Y estuvo el Tibaldo en el medio, también lo arruiné de pobre. Y lo dijo él en la radio el otro día. Porque yo hice tres horas. Cajé una hora y media, poné una hora y veinte. El Tibaldo metió unos 35, 40 minutos, después fui yo otra hora y media más. Y ya. A dos rebenques. A pico y pala. ¿Cuál es el mejor público? ¿Los futbolistas? No. Pero los futbolistas, ¿tiene onda con los futbolistas? He tenido, ahora no tanto, pero el mejor público es el que va a disfrutar y a reírse. El otro día me pasó una cosa muy linda, en Pan de Azúcar, en Maldonado. Sí. Un veterano cumplía 60 años y me dijo una cosa que me gustó que me lo dijeran. Dijo, mirá que hay mujeres y hay niños. Y pensé yo, yo no vine a matar a nadie acá. Lo ven como desfrolijo, como que es un... Pero hay que ver el producto final. Es un mono con escopeta. Ese tipo me mandó no sé cuántos mensajes de agradecimiento de lo bien que había pasado la gente y lo que disfrutó esa gente. ¿Me entendés? Y una gente divina. Y había mujeres y niños, a veces los niños se iban. Había niños que tenían una edad que no entendían. Y es lo que yo te digo, hay que guiar al público para llevarlo a un lugar donde vos puedas decir ciertas cosas. Es una frase que yo la uso, no sé si la inventé yo, pero los chistes no matan a nadie. Un hijo de puta en la calle sí te puede partir al medio. Los chistes, el chiste puede ser muy fuerte. A alguien le puede servir la susceptibilidad, la moral. ¿Estamos muy susceptibles culturalmente hablando, socialmente hablando? Yo veo que somos todos progres, vanguardistas del nuevo mundo, del nuevo orden. Moralistas. Moralistas, sí. Vamos arriba. Pero por otro lado nos reconocemos que la gente se arranca los pedazos uno al otro. Si se vive solamente por el dinero, ¿entendés? Vino cuando hablábamos, yo no tengo un mango y soy feliz igual. Claro que no tener plata me puede provocar no vivir de la forma que yo quisiera, tener algún apremio. Pero a mí no me van a sacar la alegría por no tener guita. Yo prefiero ser así, tener ese pensamiento. No sé si se entiende lo que quiero decir. Por supuesto. No, yo no critico a nadie. Lo material no... No juzgo a nadie. Sí. Yo no soy quien para señalar a nadie. Aún así lo trataron de homofóbico. Con el personaje gay man. Sí, pero no fue tan así. ¿En el año 2013 fue? Sí, yo no me acuerdo del año. Martín Intamuso ahora es presidente del Sodre. Sí, sí, sí. Fue el que lo... Pero no, él a mí no me atacó. Él expresó su opinión. Sí. En base a lo que yo hacía. ¿Qué hacía? Hacía un personaje de superhéroe homosexual. Claro. Un superhéroe gay. El superhéroe gay. ¿Cómo era el traje del superhéroe gay? ¿Cómo? Obviamente que era rosado. Ajá. Vio que ahora ya no hay más colores para niños y niñas. ¿Sabés quién me defendió ese año? Lo hablábamos. ¿Quién? A Canela. Canela. En esos años, cuando terminaba Carnaval, se hacía un espectáculo en el Estadio Centenario, se llamaba El Entierro de Momo. Sí. Lo que se recaudaba ahí se donaba a una organización benéfica, ¿no? Y ese día me invitan a mí a contar unos chistes ahí para el público y gentilmente fui. Y se subió Canela. Se estaba contando chistes y se subió al escenario a quebrar una lanza por lo que había pasado. Y cuando se iba... Perdonar la palabra porque estaba mal aire. Dale, sí. Que lo conté recién acá. Me dice, bueno, también te voy a felicitar. Dice, que bien te sale el puta. Me dijo Canela. Le digo, gracias. Le digo, mira que lo mío es amateur. Yo no critico ni la condición sexual de nadie, la religión, el color de la piel. Eso, eso está mal. Mañana arranca año nuevo judío. Cinco mil setecientos ochenta y uno. Dice, ¿por qué tantos años? Ni por los intereses. Yo ahora el sábado que viene tengo un cumpleaños de... Yo tenía que hablar ahí por no tener la aplicación Zoom. Sí. Me perdí de contar unos chistes para gente que está en Tel Aviv. Ajá. Que son uruguayos que emigraron para allá y me dijeron, Cucu, cuando arrancó esto, a los dos meses de la pandemia por ahí. Y por no... Como no me llegó con la tecnología, no pude mandarle unos chistes a estos gurises. He ido a Braica, he ido a la Beneberica. Y ahora el sábado que viene... Tengo una fiesta en Botija, que es judío. Que dijo, Cucu, por favor, vení. Mis amigos se mueren contigo. Que fui el sábado pasado. Le mando... Escuchate. Le mando un mensaje. Le digo, salí. A la una de la mañana era. En el buceo. Y era el otro, este sábado que viene. ¿Sabía dónde? Afuera. Dice, es el 19. No, dale, me gusta venir temprano. Le reí en una semana. Le reí, le reí malo. Bueno, entonces estaba Jacobo, Isaac, en Jerusalén y... ¿Sabés? Un día me contó uno, Gorsi, me contó uno espectacular. Una iglesia católica, un rabino y un mendigo pidiendo limosna. Claro, iglesia católica. ¿Es una iglesia católica? Sí, en la puerta de la iglesia católica. Un mendigo y un rabino pidiendo limosna. Y claro, todo el mundo le va al mendigo. Le dijo, se acerca el rabino y dice, disculpe rabino, es una iglesia católica. Se paran en una sinagoga, me parece que acá, en una sinagoga le van a dar más plata que en la iglesia católica. El tipo se mete para dentro, perdón el consejo. El mendigo se baja los lentes en él y le dice al otro, dice, Samuel, a nosotros nos van a enseñar a hacer negocio. Un crack, un crack, despegado. ¿Cuáles son los chistes que más le divierte contar? Todos. ¿Todos? Todos. ¿Pero sigue sintiendo las mismas ganas de hacer chistes como antes? Yo creo que sí porque a veces termino cansadísimo porque yo le pongo unas ganas, bárbara. Primero porque amo lo que hago, segundo porque es de lo que vivo. Y el público tiene que ver un tipo entregado completamente a lo que está haciendo. Yo siempre lo digo, ¿no? Cada maestro con su librito. Yo no uso reloj. Teniendo tiempo, voy a una fiesta y yo me tenés que echar, me quedo a vivir. A mí hay gente, por ejemplo, que me dice, vos tenés que cobrar más plata, cucu. ¿Por qué voy a cobrar más? Si lo que yo considero que valgo, lo cobro y me lo pago. Y hay gente que está 12 horas manejando un taxi, arriesgando la vida. Y se lleva en chitola para la casa. Y lo digo con todo respeto por los taximetristas. Pero no deja de ser una realidad. Yo cobro barato. Y la gente me dice, vos tenés que cobrar mucho más. No, dejame cobrar barato y que no me falte el trabajo. Son filosofías. Y esto va ligado a la pregunta de que, si me dan ganas, amo lo que hago. Y yo me ando mirando el reloj, no voy pensando solo en la guita. El humorista tiene que disfrutar lo que hace. Tener la posibilidad de decir, vos vivo de una cosa tan linda como hacer cagar de risa a la gente. Aprovechalo y disfrutalo vos también. No lo vas pensando solamente en la guita. Mirando el reloj, me quiero ir a la mierda. Nada. El día que piense de esa manera. La gente también lo nota eso. Claro. La gente nota el tipo que hace las cosas porque le nace y otro porque está haciendo un negocio. Claro. Un día, una de las primeras fiestas que yo hice para adultos, en Carrasco, me temblaban las piernas. Porque yo toda la vida fui de barrio no pudiente. A ver, cada uno es lo que es. Pero empezaba a pisar casas muy lindas. Y el tipo me dio 500 pesos por opina. Pero tiene que tener un platal 500 pesos en aquella época. Y el tipo, no me olvido más, no me acuerdo ni el nombre. Me dijo, no te doy más porque me pelé. Vos te pasaste y se tuviste más de una hora y media. Y para mí es una hora y media. Es una hora y media. Sí, pero se me va volando. Se me va volando. Recién hablaba que vino en taxi, no tiene auto, no tiene... No, no, no. Porque aparte no puede manejar con todo lo que toma. No sé manejar, nunca me inquieto tener una auto. ¿No? No, tuve plata para comprarme 10. Si me hubiese administrado me podía haber comprado... Pero no, yo pago un chofer. A veces maneja mi hijo. ¿Sí? Sí, siempre le pago a alguien. Toma, voy a manejar y yo chupo tranquilo. Y así, me parece una medida responsable. ¿Le da miedo manejar? No, me da miedo no, no sé. No sabe. No quiero, no... ¿Le da miedo andar en avión? Sí. Bueno, me dicen, ¿por qué no viaja en avión? Porque nunca había ido en avión en un chapita, boludo. ¿Tenés el chiste del avión de pasajeros? A ver, atención. Cinturón de seguridad, ya se iban a la mierda. Sí. Sube el piloto, lentes negros, un bastón blanco. Sube el copiloto, lentes negros, un bastón blanco y un ovejero al lado. Hicen los pasajeros. Esto es joda. Joda las pelotas. El avión arranca a carretear, a carretear, a carretear. Los pasajeros empezaron... Ahí el avión levanta vuelo. Cuando el avión iba volando, el piloto le dice al copiloto, dice, la puta madre, el día que nos gritan no hacemos mierda. Una sola vez viajé a Buenos Aires. ¿En avión? Sí, sí. A ver. No, no hice viaje nomás. Ajá. No, no pasó nada. Y vino el viaje. Pero, no, no. Viajes largos no me animo. Ni viaje, ni largo, ni corto. ¿Y tiene a su hermano en Estados Unidos o nunca? Sí. Y este año me habían llamado, me habían invitado una gente para ir a Estados Unidos. Claro, hay muchos uruguayos. Me han invitado varias veces. ¿Sabes que hay muchos uruguayos escuchando el programa, eh? Sí, en New Jersey. Ahí, ¿eh? Tengo grandes amigos. ¿Vamos a empezar a hacer una gira? Sí. ¿Vos, Gusú? Es que me la propusieron varias veces. Varias veces. Cucu, te pagamos el pasaje. ¿La vez que fue a Buenos Aires fue porque lo llevó el loco Abreu? Al Estadio River. Ah, contaba una chista allá. Estaba el burrito Ortega, el Cholo Simeone. Pasaron de vino. Los di contra el piso. Los di contra el piso. Tinta. ¿Usted se da cuenta cuando la gente está disfrutando? Porque la reacción es instantánea. Vení, yo siempre digo esto, no sé si tengo la razón. A ver. Pero vení. Yo vi llorar gente en un velorio para quedar bien con la familia del difunto, ¿viste? Que quería pescar unos pesos. Pero en el humor, nos reímos cuando algo nos causa gracia de verdad, ¿no? Me parece. ¿Dijo velorio? Digo. He visto llorar gente en un velorio. No, pero ¿dijo velorio? Sí, ¿qué pasó? Ahí va el chiste de velorio. Ah, ¿qué es el chiste de velorio? Bueno, dale. Se estaban en un velorio, cae un mamado, amigo al muerto, y se puso melancólico y empieza a... ¿Quieres decirle? Si me permite. Quiero decirle que acá estamos despidiendo a un gran amigo. Un gran padre de familia. Un tipo honesto, trabajador. Y la viuda le dice al hijo, nene, fíjate si está en cajones tu padre. Nos vamos a la pausa. Luego de la pausa nos metemos en su carrera artística. No, no, no. Ha tenido grandes premios y grandes participaciones en el carnaval. Antes de irnos, habla Fernando de la Rúa. Bueno, les voy a decir una cosa. Estamos en una crisis, solo por la pandemia. Mi última visita en Uruguay, Jorge Valle, me acuerdo, me llevó un barrio carenciado como el 37 semanas. Me dicen, amigo, 40, Fernando. Le digo, no, 37, pues se chorearon tres. Y en una casita muy precaria, ahí en el 40 semanas, me invitaron a comer langosta. ¿Langosta en el 40 semanas? Bueno, sí, esta gente tenía nada más que dos rodajas de pan. Valle se comió la ancha y yo me comí langosta. Luego de la pausa, Cucuzú. Hablando del carnaval, hablando del humor hoy, hablando de las feministas, hablando de varones carnaval, ¿no apareció? No, Zafé. Bien, por eso. Por algo en particular. A ver, Zafé, yo me adhiero a la palabra de Cachete Sper, del presidente de la EPU, que dijo, yo no voy a hablar hasta que la justicia nos despida. No soy quien para juzgar a nadie. Sí. Y sabía que el tema iba a salir, pero digo, yo prefiero no hacer comentario porque para un lado o para el otro, a alguien no le va a gustar el comentario. Perfecto. Bueno, esto que se encargue de la justicia y no voy a juzgar a nadie. Eso es lo principal. Pausa. Cucuzú en malos pensamientos. ¿Qué música escucha Cucuzú? Ahora que estamos escuchando música. No lo vas a creer, escucho de todo, pero no vas a creer lo que me pasa el otro día. ¿Qué pasó? Me llama Jorge, mi amigo Jorge Baillo. Sí. Por una conversación de, no sé si de laburo, de qué. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le estoy escuchando a Pavarotti. Y estaba escuchando a Pavarotti. Lo escucho dos por tres. Lo escucho folclore, tropical, murga, lo básico es eso. Folclore, tropical y murga, lo básico. Y lírica me gusta algo también. Hablando de Baillo, ¿cómo arrancó en rumbo a la cancha? ¿Ya cuántos años hace que está? Catorce. Catorce años. Catorce años, sí. Y arrancó por... Gracias al maestro Tavares. No, gracias al infortunio de un amigo. Ajá. Está. La respuesta correcta es esa. Ajá. Y bueno, si no agarraba yo, iba a agarrar otra persona. Así que yo llamé a mi amigo, le digo, mira que yo no me ofrecí códigos que hablábamos hoy. Sí. Y está. Y tuve suerte, bueno, el formato era ideal para mí porque es un boliche. Y tuve suerte de agradar con lo que humildemente hago, que es bueno, la cota humorística, ¿no? Ahí yo soy el periodista. El periodista y yo arrimo el bochín con el humor, nomás. Y nos hemos complementado muy bien. Hemos tenido cosas buenas y de las otras, ¿no? De todo, porque hay de todo. Momentos buenos, momentos malos. Bueno, pero tantos años en televisión haciendo... Claro, y ahí está. Ese lugar es importante reconocerlo, ¿no? No es poca cosa, un programa en vivo. Vos sabés cómo son los medios. Claro, obvio. Un programa en vivo, la fatalidad le puede sobrevenir a cualquiera. De un error al aire involuntario y... Sí, sí. Y la quedás, porque es así. Es un medio de comunicación. ¿Qué veía... ¿Cómo? ¿Qué veía en la tele de niño? Uy, de niño, en blanco y negro me vi todo. ¿Le divertía a los tres chiflados, por ejemplo? Sí, hasta el día de hoy lo sigo mirando. ¿Eso le hacía reír los tres chiflados? ¿Iba al cine? Sí. Pero vení, esa pregunta también me la hicieron. Dicen que es cómico. Todos. 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 De todo tipo. Veá que me encanta. Le luthié. Lamentablemente están desapareciendo. Pero todo tipo. Bueno, hablamos de verdad que era un sutil como estaba Jorge Corona, por ejemplo. Y de antaño, bueno, ni qué hablar de Champlin, de Cantinflas. Tantos y tantos. Hay un chiste que se jodó. Pero, en la época mía, tener televisión era un privilegio. Era cuestión de estatus. Sí, sí. En mi casa había un televisor blanco y negro y iba todo al barrio a mirar tele. Y yo siempre jodo. Le digo que mi viejo la tele eran 20 días, un mes, para que te la arreglaran. Papá se la llevaba a un gallego. La dejaba tan mal que se poníamos combate y ganábamos a los alemanes. Me arreglaba como el culo de gaita. Estamos junto a Cocosó. Gran figura de carnaval. Ha sido figura de carnaval dos años. Ha sido figura... De parodista, de Murga. De parodista, de Murga. Y grandes personajes le ha tocado realizar, ¿no? Como, por ejemplo, estábamos hablando de Jorge Valle. Jorge Valle. De la Rueda, eso fue en Murga. Hoy te hablaba del poema de Juan de Dios Pesa, de Garrick. Sí. Que cuando Pinocho me dijo que yo iba a hacer esa parodia, que hablábamos de la tristeza detrás del cómico, me da por indagar, googlearlo. Sí. Y leo que Garrick nació en 1700, no me acuerdo cuándo, y nació un 19 de febrero. Me quedé helado, me quedé helado. Sí, hicimos varios. Franco. Foforito también hizo. Foforito, Foforito. ¿Cuál fue el personaje que más le gustó hacer? Y yo creo que todos tenían lo suyo. Todos. Franco me encantaba. El generalísimo. El generalísimo. Ajá. Que era un tipo de una frialdad descomunal. Mientras mojaba los churros en el chocolate caliente, firmaba la sentencia de muerte. Sí. Que le mando un saludo, no se está escuchando, el Pollo Medina, que fue quien escribió la parodia. Bien. Otro gran actor de carnaval. Un saludo al Pollo Medina, entonces. Y confió en mí. Aparte, porque prácticamente hacía, si bien el otro personaje de la otra parodia no era el protagónico, era coprotagónico, porque era un borracho y un cante. Ese, los dos personajes con manillo al dedo. Porque el gallego me apasiona. Hay un chiste muy bueno. Un gallego hizo un curso de detective, se recibió a detective y se lo mandaron a seguir a un sospechoso y lo pasó. Arrancamos en el carnaval con los payasos, ¿no? Con el trío payasos. ¿Cómo era el nombre de...? El show de Caroso. El show de Caroso. Sí. Caroso y Cucuzú. No, éramos más. Caroso, Cucuzú y Maní. ¿Maní? Maní, el tercer payaso era Maní. Va, una experiencia maravillosa. Yo tenía 18 años y lo que aprendí, lo que me enseñaba, me enseñaba a las puteadas. Te hablaba un tablado, flaco, este pie me lo diste mal. Y así, a las puteadas. Y aprendí porque me gustaba. Bueno, pero también le tocó también una veta de entretener a niños en fiestas infantiles. Claro, claro, claro. ¿Le divertía eso? Sí, 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 sí. Me divertía mucho. A mí me encantan los niños. No tengo el... Perdí el carácter cambió por la edad. Creo que es así. Pero me encantaban los niños. Hay una anécdota muy linda. De una vuelta, nos sentamos en una silla. Claro, se me subió un poquito el pantalón de payaso y se me ve en la rodilla. Y el niño empezó a decir, no es un payaso, tiene pierna. ¿No sabés qué imaginaba el gurí que era? Claro, con colores, los zapatos. Claro, sí, sí. ¿Cuándo se dio cuenta que estabas jugando en las grandes ligas, en el carnaval? ¿Con la escuelita del crimen? Sí, claro. Haber estado en la escuelita fue un privilegio, aunque un año es lamentable. Salimos un año fuera de concurso y al otro año ni siquiera pasó a la segunda rueda con la historia que tenía la escuelita del crimen. Pero bueno, ligué mal. Pero siempre, porque en Murga salí con grandes planteles, me animo a decir, con los mejores. Y después en el parodismo también, creo que también. Es lindo, es lindo el reconocimiento de la gente, es lindo. ¿Qué hace con los premios, por ejemplo? Los trofeos, físicamente los regalé todos. ¿Los regala? Los regalo. No tengo nada, no tengo nada. Se desprende de las cosas materiales, ¿no? Sí, porque no tengo lugar en el Honka. Volvemos a lo mismo. Sí, sí, es muy aparente. Incluso me han regalado muchas cosas a mí y yo se las regalo a otro, yo qué sé. Mira, está bueno ser generoso, no está mal. Los trofeos de figura máxima de carnaval, los dos los tiene mi hijo. Los tiene mi hijo en la repisa. En su casa, el grande. Del cual soy abuelo, ¿no? Obviamente. Me quedé pensando en el carnaval, en ese entorno peligroso que siempre se ha hablado como un mito, ¿no? Que rodea al artista de carnaval, ¿no? Por un lado la droga, por otro lado el alcohol. Y ahora también el acoso y todo lo que significa, bueno, las denuncias de las que habíamos hablado y usted no quiere hablar. No es que no quiera hablar, es muy delicado porque yo fui un carnavalero. Claro. Y por ahí me arrepiento y ahora viene un conjunto a buscarme y voy a ser un carnavalero. Pero yo te... hay dos cosas. Yo no soy quien para juzgar a nadie, por un lado. Pero decir carnaval es como decir este... Porque haya 100 robando kioscos a mano armada. En el Uruguay no somos todos rapiñeros. Es cierto. Entonces eso va en la conducta personal de cada persona, ¿no? Respecto a lo otro, y no es para sacarla al córner, al córnero toda la vida. Era parte de la cultura carnavalera. Y la droga es cuestión personal del que la consuma. Yo tampoco juzgo al que se droga. No tiene que ver con el entorno, con... Una vuelta me dijo una frase muy cortita, un chofer de homie, me dijo, ¿Quién es quién para hablar de quién? Una frase que dice mucho. Unos eligen la droga y bueno, yo no los critico. Yo elegí el alcohol y el cigarrillo. Y no soy mejor persona que... Pero entonces hay de todo. ¿El carnaval se ha politizado mucho? ¿Demasiado? De repente... Mirá, esto es una frase que decía Rubén Urrutia. De la escuelita del crimen, ¿no? De la escuelita del crimen. La gracia estaba... Yo hablaba de política en este país cuando no dejaban. Ahora no tiene gracia, decía el viejo. Y yo pensé que la política se usó mucho para arrancar el aplauso de la tribuna. Yo, por ejemplo, cuando hice de Jorge Valle, lo hice desde otro ángulo porque, a ver, yo hacía reír criticando y a la misma vez criticaba haciendo reír. No era cuestión de dejarle la cabeza así a la gente. Si ya sabemos todo lo que pasó. A mí me ha aburrido un poco la temática. Yo sería político. ¿Es apolítico? Apolítico. Completamente. Y le molesta que, por ejemplo, algunas murgas, sobre todo murgas, hayan politizado el carnaval y le hayan incluso... No me molesta, pero no es de mi agrado. Yo prefiero que la murga me diga lo mismo, pero haciéndome reír, desde otro ángulo. No del proselitismo, ¿entendés? El carnaval le ha perdonado la vida al Frente Amplio. Yo, cuando ganó el Frente Amplio, esto lo dije públicamente varias veces, cuando ganó el Frente Amplio, muchos letristas de carnaval se cayeron a pedazos. Porque no se animaban o no querían darle palo al gobierno de turno. Y la murga tiene que criticar al reinado. Y el reinado es el rey de turno. Era muy fácil criticar blanco y colorado. Y te hablo de que a mí me tocó hacerlo. Pero es mi pensamiento y yo no voy a negar lo que yo pienso. Entonces, yo dije, muchos se cayeron a pedazos porque, claro, antes era una papa, pero ¿y ahora? Dale el que está ahora. El ejemplo fue el año, el carnaval pasado, cuando en vez de hablar de lo que sucedía con el Frente Amplio, se habló del gobierno blanco que ni siquiera había asumido. Puede ser, puede ser, claro. Porque, y capaz que, algunos se van a enojar con esta opinión, ¿viste? Había unas frases atribuidas a Martin Luther King, dice que para que haya una guerra, basta con, o empiece una enemistad o algo así, basta con decir lo que uno piensa, ¿no? Siempre nos va a encontrar otro que piensa diferente. Pero lo que vos decís, es probable, sí. Había gente que cantaba lo que le convenía ahí arriba. Vamos a cantar esto, que con esto arrancamos un aplauso. Claro, y traemos un sponsor. Y quizás, claro, porque vamos a decir la verdad, yo pienso, pienso que es así. Un saludo. Dale. Tengo varios, pero me van a matar esta señora. No, digá lo que quieras. Voy a mandar un saludo, que ni siquiera sé quién es, porque no me acuerdo. Sí. Pero me lo mandamos por WhatsApp. Seola Cucuzú, mandándonos un saludo a Laura y Luis, estamos internados esperando a nuestra hija Blanca, y se está hablando de política la mujer, ¿viste? Claro. En casa de Luis. Laura, me pones, sos un genio. Ya sé, Laura, que soy un genio. Si le estapan una botella, ya aparezco yo. Y ven, ya, tengo varios saludos acá. Mande, mande, mande. Vean el Pucho Ferreira, también nos están escuchando. ¿Quién es el Pucho Ferreira? El Pucho Ferreira, un compadre Pucho. ¿De Carnavales? De Carnaval, sí, Faltirrestos, Momolandia, Gran Tuleque, varias murgas. El Pucho es un amigo. Me alquilaron varias veces esas murgas a mí, ¿eh? Sí. Y bueno, y a veces estamos de turno. Vos te la bancás bien, ¿no? Obvio. Cuando sos medianamente conocido, estás expuesto, bueno, ya en el barrio dicen que yo tomo. No sé, lo voy a permitir. Ve que hice una taximetrista que me tomé hoy cuando salí de BTV, una muchacha jovencita muy amplia en su pensamiento, veníamos hablando de este problema de Carnaval, y me dijo, mandame un saludo que te voy a escuchar, y si no te vas a acordar de mi nombre. Me acuerdo porque de mi niñez, la hermana de un amigo se llamaba Beric. Y me paraba, perdón, Washington de Florida. Dale, vos de saludar. Es un amigo no vidente que yo estuve en el cumpleaños de él, el yerno, la primera vez en mi vida que iba al cumpleaños de un botija, y el cumpleaños se lo hacía el suegro, que el yerno es un santo. Cuando hay una persona ciega, ¿te cuesta mucho hacer chistes de ciego? No, pido permiso. O le preguntás a él. No, no, yo dije, o creo haberlo dicho, no, no, el tipo que la vida por algo me está saludando y me está diciendo, no, no, el tema es que la cuestión no sea agresiva. Yo he visto gente con alguna discapacidad en un salón de fiesta y me ha dicho, oh, dale, punta, cuco, cuando te lo permiten está todo bien. No, no, reírme de lo que la persona está padeciendo, no. No, hacer chistes. Hacer chistes, otra cosa, para mí hay una gran, una pequeña gran diferencia. Sin embargo, las feministas no se lo toman bien. Bueno, todos tenemos derecho a pensar a nuestro antojo. ¿Hay que pensar dos veces qué chiste hacer cuando hay una feminista? No sé si tengo la respuesta a la pregunta, no, si no, a mí nadie me va a callar la boca. Pero por el hecho, no por soberbia ni malo, porque mi espíritu no es ofender. Es un chiste. Es un chiste. Es humor. Yo no lo hago para... Y no estamos hablando de nada personal con alguien en particular. Es un chiste sobre... Te vuelvo a repetir. Entonces, si hacen chistes borrachos, yo me voy a hacerle lo ofendido porque yo soy alcohólico. Que la palabra alcohólico a algunos les suena fuerte. Sí. Porque alcohólico lo asoman con... Con violencia, con golpeador. Con violencia, con desproligidad. Yo intento no ser nada de eso. Intento. Alcohólico es el que toma todos los días. Yo no tomo más días porque el almanaque es buena mierda de chiquito. Hablamos mucho de todo lo que toma y no hablamos nada de todo lo que fuma. Sí, fumo. ¿Cuántas cajas? Cuatro por día. ¿Cuatro cajillas por día? Sí, señor. ¿Alguna vez se hizo placa de los pulmones? No tengo. ¿Nunca se hizo una placa de los pulmones? No, no tengo pulmones ya. No, la... Cuando me hagan una placa me la van a hacer de mármol. O de bronce. No, no. ¿No va al médico? No, no voy al médico. ¿No va al médico? No voy al médico, no, no. No voy al médico. ¿Qué pasa? Al médico te encuentran de todo. Aparte mutualitas que están saturadas. Fueron a robar a uno acá en el túnel y le dieron fecha para mayo del año que viene. A los chorros. Hablando de chorros, lo asaltaron una vez. Esta historia es conocida, pero está bueno resumirla. Cortita. Iba caminando tarde a la noche. De madrugada. De madrugada. Dos de la mañana, ponele. Luis Valle Berri y Carlos Mediarramili. Es un inconsciente. Y tenía que ir para casa. Porque no tenía plata. No, tenía 15 pesos para el boleto. Yo estaba ensayando con una murga. Y le digo a un utilero que vivía en la Tejada. Le digo, Marco, vámonos que perdemos el ómnibus. Me dice, no hay ómnibus. Habían matado, lamentablemente, un chofer. Un chofer. Un chofer. Le digo, ¿qué plata tenés, gordo? 15. Yo tengo 15. Nos clavamos otro litro de vino y nos vamos caminando. Dale. Yo con tremendo bolso, con la ropa de payaso. Con la ropa de payaso, un bolso grande. Sí, con la ropa y alguna utilería y eso. La anécdota es que llego al cementerio de la Teja. Él sigue para la plaza Lafona y dos locos sacan un revólver, lo ponen acá atrás. Me iban a dar. Pero ¿qué me iban a robar a mí? Flaco, tenía un cigarro. Le digo, no, tengo uno de nadie. 100 pesos. A ver, mostrame. Saqué un zapato payaso. Se cagó donde a mí se me fue chiflando. Chao. La cagada. Salve con un chiste. ¿Cuatro cajas de cigarros fuma? Sí. ¿No tiene a nadie que le diga, dejá de fumar? Sí, todo el mundo me lo dice. ¿Y? No, hay uno que también se convierte en un chiste. ¿Cuánto fuma Cucuzú? Cuatro cajas. ¿Cuánto vale? 165 pesos el paquete. ¿Sabías que 165 pesos por cuatro es tanta plata? Y eso por 10 días y por un mes multiplicado. Y cuando a 40 años hace que fumá con toda esa hita, te podría haber comprado un Ferrari. Y me lo sé. ¿Vos fumá? Me dice, no. Bueno, ¿el Ferrari tuyo? No, pero no. ¿Tu Ferrari dónde está? ¿Dónde está tu Ferrari, puto? Claro, me hacen un razonamiento de que si dejás de fumar te vas a comprar tal cosa. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el personaje de Carnaval que más le genera cariño o empatía? ¿Le puedo tirar Canario Luna en su momento? Ah, personaje, sí. ¿El Pinocho Sosa? Muchos de los personajes que más me gustan, algunos me gustan y sin embargo no están más. O no están físicamente en esta tierra o no están en el Carnaval, una brojo cadena. ¿Entendés? El Canario o el Canario Luna me encantaba, me fascinaba. Aparte me gustaba porque era un tipo, una filosofía parecida a la mía de Bohemia. Pero vio mucho, Calatrava, el niño Calatrava. Bueno, el mismo Rubén Urrutia, el Negro Claudio, tuve el gusto de salir con él. El Negro Claudio es un fenómeno. ¿El Carnaval es machista, el Carnaval? No, el mundo ha cambiado, ¿no? Ha cambiado mucho, ha cambiado, cambia la moda, cambia el pensamiento, cambia todo, como decía Mercedes Sosa, ¿no? Todo cambia. Sí. No sé si es machista. Lo que pasa es que antiguamente el Carnaval era considerado, y te voy a hablar una palabra que es fuerte, pero sin embargo el espectáculo que ya no está en el año se ha llamado así, se consideraba que el Carnaval era terraja, como la música tropical. Después el tiempo cambió y la música tropical hoy se baila en toda la fiesta. Y el Carnaval se consume mucho más gracias a la difusión que le ha dado la televisión y un montón de cosas más. Y de repente en otra época, los ensayos, el mostrador, era un ambiente que no era propicio para las mujeres y de repente por eso se podría, yo no creo que sea machista. Muchos conjuntos dependen de tener muchas mujeres, revistas, lugolos, hay grandes actrices, yo salí este año con Cintia Patini, una cra, no sé si el Carnaval es machista. Creo que no, creo que no. Hablando de Carnaval, ¿cómo toma la noche de los fallos? ¿Le divierte? Yo juego para el equipo, o sea, la noche de los fallos es linda, es linda. Vamos a no mentirnos, las noches más mágicas del Carnaval son el desfile, las idas al teatro y la noche de fallos. Y me enojo cuando pierdo, porque yo juego para ganar. No así para los reconocimientos personales, que te den un trofeo, no. Yo un año salí figura máxima del Carnaval con los muchachos y salí tercero. El conjunto salió tercero. La calentura me agarré. Yo juego para el equipo. ¿Es cierto que antes se ganaba de acuerdo a la amenaza que había en el jurado? ¿Era un mito en ese momento? Yo no lo puedo asegurar, yo no lo puedo asegurar. Hay mucha fábula del Carnaval, pero no, yo no puedo asegurar nada de eso. No, 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 no lo sé, no lo sé y no creo. ¿Con quién va a salir este año? No, no salgo más. ¿Cómo? No, no salgo más. ¿En dónde? Perdón. En ningún lado. ¿En el Carnaval? Sí, señor. Pedí el pase a retiro. Sí, me retiré. Un paso al costado. ¿Y la gente lo sabe o...? Y no tiene por qué saberlo, se van a enterar. Cuando vean el desfile que no me ven... Nos estamos enterando ahora. Ojo, capaz que arranca el desfile y tampoco se dan cuenta, porque yo voy tan mamado todos los años al desfile y viste que es por 18. Sí. Bueno, yo voy solo por Colonia. ¿Por qué no va a salir más en Carnaval? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Por qué tomó? Es linda palabra. A ver, así me hubiese gustado llamarme a mí. Tomás. Hay que llegar a un lugar. Tomás. Sí, cómo no. Servíme. Es linda. Los nombres van para todos. Yo a mi hijo le iba a poner Luca. Me alcanzó, le puse 500. No. Porque así creo que hay un momento para todo en la vida. Ya cumplí. Aparte, me gusta estar en mi casa. Me gusta estar tranquilo, comer un asado, estar con mis hijos, mis nietos, jugar al truco. ¿No se volvió a enamorar? No sé. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Cómo no lo sabe? No lo sé. ¿Cómo no sabe? No, no lo sé. Capaz que no estuve enamorado nunca en la vida. Ah, bueno, eso es un cuestionamiento. Muchas se han enamorado de mí, mirá lo que es esta cara. Ajá. Carísima. Yo creo que vos sos un falso, si vos tenés dos caras. Te parece que te hubiera otra, te parece que te hubiera otra, iba a andar con esta. Pero carnaval ya está, ya fue. Ya cumplimos. ¿Querés hablar de fútbol o no? Bueno, hablemos de fútbol. Bueno, hablemos de fútbol. Bueno, fútbol, tu cuadro, uno a cero. Ah, va ganando nacional. Uno a cero. No, pero, ¿podemos hablar del Pato Celeste? ¿Es amigo del Pato Celeste? Sí, me considero amigo. Ajá. Me considero amigo. Tipo polémico, ¿no? Polémico, pero por eso para mí no es una mala persona. Para mí, ¿cómo te puedo explicar? Y esto, a ver, yo no voy a decir nada para agradarle a nadie si no lo siento. Si el Pato tuvo problemas con la ley, los tuvo él, no los tuve yo. Claro. Y yo no soy tampoco nadie para juzgarlo, ni al Pato ni a nadie. Y lo considero un amigo. Porque yo he andado mal y el tipo a mí me dio una mano. Y para mí, mala persona es el que se comporta como mala persona conmigo. Y aparte, mala persona es una cosa. Haberse mandado una macana en la vida es otra cosa. Me parece que hay una gran diferencia. Vos tenés muchas personas que te critican, como tenés otra cosa. Tenés hinchas y detractores. Sí. Y bueno, el Pato supongo, todos. Todos. Decía Calabro, tu astres ya tiene contra. Tiene contra, es cierto. Pero sí, es un amigo. Es un amigo. Hace tiempo que no lo veo. ¿Tiene amigos a la política? No. No, no, no. Ni por asomo. Ni por asomo. Usted recién decía que es un tipo apolítico. Tanto es así que yo no. En las últimas elecciones nacionales no fui a votar. ¿Por qué no fui a votar? Porque tengo el derecho a no hacerlo. Y claro. Porque aunque es una obligación, tengo el derecho a no hacerlo. Un día le pregunté a un político que estuvo en BTV. Pero dígame, si estamos en democracia, el sistema que representa la libertad... Sí. ¿Por qué se obliga a votar? ¿Por qué se obliga a votar? Me dijo buena pregunta, pero no me la contestó. Porque la Corte Electoral paga por cada voto. Ah, claro, que es un negocio. Entre otras cosas. Claro, claro. También hay la ley... Soy de respetar las leyes. La ley que dice que tengo que pagar una multa. El día que sea necesario, pagaré la multa. Hablando de leyes, ¿cómo le cayó la ley que hizo Tabaré Vázquez contra el cigarro? Me pareció un verticalazo. No voy a decir... Alguien lo tildó de fascista, es una palabra muy fuerte. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, el doctor Vázquez. Pero me pareció un verticalazo. Podría estar la opción de... Acá puede fumar y acá no. Bueno, se puede fumar en algunos lugares al aire libre. Al aire libre. Sí. No, no, pero... Digo, los ambientes cerrados, restaurantes que pudieran tener espacios para... De lo mejor que ha hecho Vázquez. Como te digo, claro, ojo, para que no soy... No se me ocurre otra igual. No, escuchá. Yo no soy necio tampoco, no soy necio. Como por un lado te digo, me pareció un verticalazo, porque yo soy fumador crónico. Creo que sí, que estuvo bien. Yo hoy veo bien que en los ambientes cerrados allí no haya olor a humo y a nicotina. Lo veo bien. Veo mal la forma, el verticalazo de la medida. No dejó, no empezó a fumar menos. ¿Por eso? Yo, no. Ni por la ley, ni por la suba. Porque a veces hubo subas abusivas del cigarrillo. Cuatro cajas es mucho tiempo. ¿Nunca intentó dejar? No, no. ¿Nunca se despertó un día y dijo, yo quiero ver a mi nieta crecer, voy a dejar el cigarro? Me metiste el dedo... Soy bueno, ¿eh? En la llaga, sí. No, nunca me lo planté. Bueno, plantéselo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Me voy a correr un pique de 100 metros, 150 metros, ando bien. Yo no. No, yo sí. Y no fumo. Hablando de... Bueno, todos tenemos nuestra adicción, ¿no? Sí, porque... Uno es el cigarro, yo el chocolate, por ejemplo. O la harina, ¿no? Chiste de gordo. Chiste de gordo. Hijo de... ¿Un matrimonio se iban a... ¿Gordo o gorda, puede ser? Puede ser gorda, claro. No de los dos. Puede ser gordo y gorda, sí. En el matrimonio alquilan disfraces, iban para una fiesta de disfraces, y la mujer dice, vieja, ¿cómo me queda el traje? Mi amor, si vas a ser la vaca más linda de todas las fiestas, pelotudo, el traje es de Dalmata. Porque vos, el casal, ya se me contó disfrutar. ¡Nos vamos a la pausa! Permitime, permitime. Sí, adelante. Al amigo Gary, de la ciudad de Mercedes, también, déjame mandarle un abrazo, que es un tipazo. La verdad que me puse... ¡Gary! Gary, Gary. ¿Cómo decían Leloutier? Gary. Valdi. Valdi. Bueno, cumplí con el saludo. Muy bien, perfecto. Cocosú, en malos pensamientos, luego de la pausa, catarata de chistes. 59 minutos, van de las 6 de la tarde. Se hizo la noche. Cocosú, ¿usted quiere que adelanten la hora, sí o no? No, como se hacía antes. Sí. Creo que hace un par de años que no ocurre, ¿no? Sí. No, era una macana, era. ¿En serio? A mí no me gustaba eso. Ah, yo soy... me bandero con eso. No, no. ¿Por qué no le gustaba? No, a vuelta sí, me iba a poner a chuparme y me dijo, amigo, muy temprano. Y ahí sí, adelanté la hora. Vos, este... No, yo quiero, 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 que la gente puede disfrutar de un día más, una hora más de luz solar. De luz solar. No, de luz natural. La noche tiene su encanto. Ya, yo también. También. Se me acordó después, si hay tiempo, que te cuente un excelente cuento, no porque lo cuente yo, sino porque era del amigo Juan Verdad. Te tuve que interrumpir con dos saludos más. Hola. La única es una señora que cuando yo salía a los muchachos y que hacía la parodia de fosforito, no sé el rato que estuvo la pobre señora esperándome en la puerta para hacerme un regalo que era una lámpara hecha con un primus. Y eso lo tengo todavía. Así que a la señora que nos está escuchando, muchísimas gracias por el regalo. Y a mi amigo el Cacho Capurro, allá de Mercedes, que tiene la señal internada, no sé si, espero que sea para tener familia como esta otra Laurita, que no sea nada grave. Bien. Disculpa. No, no, por favor, al contrario. ¿Le regalan cosas? Me han regalado muchas, jamás una corbata, pero sí me he emocionado. Un día me llevaron un galón de esos de cuatro litros, que trae un soporte de alambre grueso, sabes de lo que hablo, un galón de cuatro litros de esos, me lo hacía jugar al subibaja, llenito de whisky. Me lo llevó un tablado el tipo, pero pila de veces obsequios de gente que uno no conocía y que venían y te daban las gracias, decía vos, en un problema jodido, en un tiempo jodido de mi vida y vos me hacías reír mucho. Esas cosas conmueven, a mí me conmueven, por lo menos. Gracias al carnaval levantó chicas grandes. No, 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 no. ¿No le sirvió? Mirá, no, no. ¿El escenario a veces sirve para...? No, yo salía al carnaval por amor al carnaval y por amor a la actuación y a... No, no, no era mi cometido. No era como... No, pero siempre viene. A veces tenía que ir con un lampazo para sacármelas de encima, viste, pero... No le gano a nadie, Petit Nani. Tengo menos fuerza que un agua sin gas. Bueno, no, pero... Menos fuerza que un agua sin gas. Pero el humor también conquista. Había un amigo mío y dice, ¿cómo va tu vida? Dice, mirá, para que tenga una idea, me dicen piano de casa embrujada. Dice, ¿por qué? Sí, de noche me toco solo. Chiste de cornudos. Uh, hay mil. Llega el tipo a la casa, la mujer con un tipo en la cama. El tipo no aguanta, saca un chumbulo, parte al medio. Dice, Álvaro, tenés que cambiarse. Dice, así te vas a quedar sin amigos. Mirá que un tipo sin cuernos es como un jardín sin flores. Sí. Sí, hay que saber llevarlas nada más. ¿Gallegos? Uh, chiste, gallegos me cagaste, hay uno solo. Lo demás es todo cierto. Viste que fue un gallego, un quilombo, viste. Sí. Abrió la puerta y le dice al encargado, ¿sí? ¿Cuánto sale a acostarse con una mujer acá? El encargado del quilombo le dijo, caballero, eso depende del tiempo. O sea, supongamos que llueve. Es lindo el humor, es lindo el humor. ¿Borrachos? Borrachos tengo mil. Se pudra todo, dijo un mamado, se enchufó la ladera. Este se lo mando a mi amigo Mingo de Florida, que acá veo que me está mandando por WhatsApp. Viste que yo hablaba, que yo pago chofer. Sí. Muy bien. Porque, con lo que tomo, aparte porque no sabe manejar, ¿no? No sabe manejar. Pero vamos a evitar problemas, evitar de lastimarse, de lastimar a otro. Bien. ¿Y de qué te multen? Veía un tipo petinante y querido con tremendo pedo, lo para ombilico, ese señor alcoholemia, sopla el cucurucho y la aspirometría le da 3,45. ¿Qué me dice de esto? Dice, ay, mi mujer me rompe el culo, las cuatro menos cuarto. ¿Negros? Yo no soy racista. Un día el bocha pinto me dijo, contáte un chiste de negro, dale, como no. El chiste más racista que yo conté, que me contaron a mí, ¿no? Sí. Un tipo mucha plata, estaba más cómodo que un enano en una cama de dos plazas. Viene al Uruguay, de Europa, el tipo era socio del club de golf. Va a jugar y le dice al encargado, ¿me pueden mandar un caddy? Si están todos ocupados. Ah, qué lástima, yo tengo que viajar mañana. Pero tenemos un robot. Dice, bueno, deme el robot. El tipo juega toda la mañana, acompañado de un robot, al golf. Sí. Gana y se va. Vuelve a los dos meses del Uruguay, va al club de golf, le dice el encargado, ya le mando un caddy. Dice, no, deme el robot de vuelta, estaba buenísimo. O sea, el robot no lo tenemos más. ¿Por qué? Era precioso. No, nos traía problemas. Cuénteme ese, ¿qué pasó? Ustedes se acuerdan que el robot era de metal, sí. Bueno, el sol se reflejaba en el robot y se me encandilaba al resto de los jugadores y lo tuvimos que pintar de negro. Dice, ¿por qué no lo tienen más? Dice, y fue pintarlo de negro, se mamaba, llegaba tarde, no venía. Se me lo pidió el Bochapinto un día. Va, no me pido ese. No, no me pido ese. ¿Judíos? Judíos. Dice un amigo, dice, ¿sabe por qué la mayoría de los judíos se llaman Isaac? ¿Por qué? Sí, porque nacen Isaac. ¿Por qué? Gays. Gays. Muy bien. Entró uno a la farmacia y se temblaba de arriba abajo, ese pepepepepepepe. Venden vibradores, vendemos. Después si como mierda se apaga. Pedime farmacia, pedime farmacia. farmacia farmacia no, farmacia no tengo un veterano de la farmacia atendió un botija a 17 años señor que va a llevarle, dice el veterano dame 40 condones 40, ¿no te conviene plastificarla? no me reímos que la vida suena sola iba Carolina Cose caminando por Montevideo no, a mi me gusta ponerle nombre ¿te lo voy a contar? no, no, no te levanto, te levanto no, no, no con nombre propio, no iba iba caminando iba tal, Zendik iba tal, iba Maduro iba Maduro tiene que querer chiste político internacional con tipo un boliche que va a tomar dice, por favor, sígame un jajaja ¿lo qué? un jajaja dice, ¿qué carajo es un jajaja? un ron con cola dice, ah, usted dice Cuba Libre sí jajaja jajaja que sacó el 5 de oro ¿lo tenés? ¿eh? comunista, saca el 5 de oro acumulado, papá llamó al partido ese partido comunista sí, habla el socio Eduardo Umpierre quiero comunicar que saqué el 5 de oro muy bien, compañero llamó para hacer una donación dice, no, para borrarme ahora soy capitalista jajaja es genial, ¿eh? hay que estar de tener para todos lados podemos estar así hasta las 10 de la noche ¿no? cuando quieras del sábado yo no tengo problema bien gracias Cucuzú por venir sabés muy bien que este va a parecer una lambeteada esto sí una escahueteada el agradecido soy yo y lo digo muy en serio por la audiencia que tenés que eso no lo va a negar nadie y por los mensajes que se han recibido tanto tú ahí con el con el mail creo que es mi celular está que explota déjame mandarle un beso a Jimena que es la isla de Darwin un amigo que también la señora un ex jugador de fútbol me dice ahí lo escucho todos los días la escahueta no, pero en serio Petinati lo agradecido soy yo aparte estaría bueno decirle a la gente que en los cortes charlamos también bien y ¿qué le dije? ¿de qué? ¿qué le dije en el corte? del que aflojara con el cigarro sí sí y que me dijiste cuando te lo hice un extraño capaz que le das pelota a otra manera me recomendaste a quien ir a ver para dejar de fumar claro y me dijiste algo muy lindo me dijiste no te gustaría ver crecer a tu nieta capaz que eso no se fue al aire al aire fue eso lo vamos a pensar bueno y si no me hago humo usted si no me hago humo vos venís yo tenía uno yo tenía uno yo tenía uno en la murga venía cada dos minutos sí decía vos Cucu me da un cigarro tomá me da otro cigarro sí tomá me da otro cigarro y le aflojá hijo de puta mirá que lo que trae cáncer es el cigarro no los quiosco pero te estaba ayudando a que no fumes sí sí murió ese muchacho sí de una angina agarronera bueno ¿estás preparado para lo que viene? ah no sé ¿hay algo más? sí malos presenta una palabra una sección donde lo que importa es la palabra la palabra de Dios porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra una palabra lamentable lamentable nula virtual impredecible rara bipolar exactamente erótica notable ausente distante explosivo Donald Trump heavy abierta fracaso una palabra ahora ya le voy a decir una sola palabra más Cucuzú en esta sección que se llama y se denomina una palabra usted tiene que asociar solo con una palabra los personajes los nombres o las situaciones que le voy a contar a partir de este momento perfecto ¿se siente seguro? más o menos ¿te acordás? feliz domingo sí fue un gallego metieron en la cabina auriculares como tenés vos un poquito de peluche y la bandera del colegio el soldán le dijo nombre y colegio paso dale dale bueno una palabra yo claro tiene que asociar con una sola palabra muy bien vamos Jorge Bahillo amistad bien rumbo a la cancha amistad también Juan Verdaguer genio Paco Casal exitoso Tenfield agradecimiento Pato Celeste amigo Daniel Martínez Daniel Martínez política La Calle Pou política también Manini Ríos política Carolina Cose política es elegante nunca me dijeron que no podía repetir la palabra no 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 está bien está bien yo lo dejo porque como no quiere comprometerse Álvaro Villar política Laura Raffo política nacional pasemos de nacional un rival Peñarol un amor el carnaval una pasión cachete expert un grande el loco Canario Luna un fenómeno el cigarro un amigo lo dije hoy Nazarenos familia los muchachos familia Pinocho Sosa un grande Luis Carballo otro grande perdón el desfile de carnaval hermoso el teatro de verano una locura el whisky un compañero cucuzo presente jugó bastante bien aún alguna la saca el córner viste te lavas las manos si yo me lavo las manos igual que Plutarco y yo miré para otro lado si yo me lavo las manos igual que Plutarco dice Pilato boludo dice que Plutarco no se lavaba y eso que tengo seis años de escuela nomás uno en primero el resto en segundo y la única vez que pasé de clase hice un boquete la paré pasó de clase ¿entendieron? buenísimo ¿hay algo más? sí ya siga vamos llega a malos pensamientos sí no paso solo una respuesta sí solo una palabra no solo una contestación paso ante cada pregunta sí no paso estimado Cucuzú en sí no paso yo le voy a hacer varias preguntas y usted solamente va a poder responder esas tres sí no o paso pero paso solo en dos oportunidades así que hay que cuidar los pasos muy bien bien antes quiere decir cómo se lo contrata así lo ayudamos vos sabés que no no lo hago habitualmente yo no hace 14 años estoy en BTV con Barino que la gente busque que busque llaman a BTV y le dan mi número bueno perfecto venimos a disfrutar la tarde y no vamos a hacer publicidad perfecto muchas gracias no gracias a ti muy bien si no paso si no paso paso en dos sí listo sí vamos le molesta que Tenfield sea el dueño de los derechos de carnaval no en estos tiempos donde todo el mundo se ofende se puede seguir haciendo humor sobre mujeres gordos flacos gays sí está bien que se le diga a los humoristas que sobre determinados temas no se puede hacer chistes pasa pasa para repetime light está bien que se le diga a los humoristas era no perdón bien bien yo le estoy cuidando los pasos también ¿cree que nos hemos pasado de rosca con las limitaciones a lo que se puede decir? sí ¿le aburren los cuentos de la andricina? no ¿le divierte el elutié? sí ¿estaba a favor de la cuarentena obligatoria? paso un verdadero paso bien ¿eliminar el concurso de reina del carnaval fue un disparate? paso está ya gasté dos porque el otro lo anulamos ¿no? sí sí se quedó sin paso sí mire todas las hojas que tengo pero bueno nos caemos cancelar el concurso del carnaval de las promesas fue un error de dicandia sí ¿alguna vez se le fue la letra en plena actuación? ¿se olvidó de la letra en plena actuación? no ¿alguna vez se subió demasiado borracho un escenario? sí ¿la gente tiene sobre usted una imagen de desbunde rodeado de alcohol y cigarros? sí ¿le molesta eso? no ¿le gustaría cambiar esa imagen? no ¿las feministas llegarán a quejarse de sus chistes? que es sin respuesta probable pero no no ¿en el carnaval se cosifica a la mujer? ¿cosifica? sí cosificarla tratarla de cosa no no ¿alguna vez se enojó con un crítico de carnaval o con alguien que le criticó por las redes al punto de invitarlo a arreglar las cosas a las piñas? sí ¿se trompearon? no no se llegó pero sí me enojé nada más ¿el carnaval está hecho para un público frenteamplista? no ¿los carnavaleros que militan por la izquierda consiguen más tablados que los que no militan? sí si le ofreciera ser juez de carnaval ¿la aceptaría? no no el lenguaje borracho sí boludo no el lenguaje inclusivo y el uso de la E en lugar de la A o la O ¿es una tontería? sí ¿las mujeres son peores que los hombres contando chistes? hay que elegir una a dos sí ¿le gustaría volver a trabajar con Pinocho Sosa? no ¿le molesta que le pidan que modere sus chistes cuando está actuando? no en el carnaval si no estás afín con expert ¿sos boleta? no ¿le gustaría ir al próximo mundial a contarle chistes a los jugadores? no no porque no viajo nadie si lo hacen a la vuelta de casa capaz que vamos ¡ay! ¡Dios mío! gracias un placer muy divertido un gustazo me gustó mucho y para irnos ¿por qué nos vamos? ¿a el de verdadero? ¿hay tiempo? ¡vamos! ¡claro! es medio larguito pero lo vamos a sintetizar dale dale esto que voy a contar a continuación es una historia real es la historia de un marinero este marinero cayó en una isla lo atraparon los aborígenes el jefe de la tribu miró al marinero y le dijo usted tendrá una oportunidad para salvar su vida como ver acá hay tres carpas en cada carpa yo le voy a dar quince minutos la primera carpa hay quince litros de vino usted deberá tomarse esos quince litros de vino en quince minutos la segunda carpa hay un tigre está enfurecido está con dolor de muelas usted tendrá otros quince minutos para sacarle la muela al tigre y en la tercera carpa hay una mujer ninfómana sexualmente muy apetitosa se mató más de ocho o nueve maridos usted tendrá otros quince minutos para hacerle el amor tres veces a esa mujer el marinero para salvar su vida aceptó el desafío efectivamente entró en la primera carpa y en quince minutos se tomó los quince litros de vino y ahí fue a la segunda carpa donde estaba el tigre el panorama era desgarrador la carpa saltaba se sacudía el tigre rugía el marinero gritaba luego gritaba el tigre rugía el marinero allá salió el marinero todo ensangrentado a causas de las garras del tigre y dijo bueno muy bien el tigre ya está donde está esa mujer que le duelen las muelas porque vos en casa lo escuchas en auto disfrutas laburas y gozas gracias cucuzú nos vamos gracias a todos gracias a la mejor audiencia del mundo hasta mañana chau presentó crédito de valor con sus préstamos personales vos mejor que lo escuches mejor que te enchufes mejor si lo pones ya me cansé de tener solo sufrimientos cambia la cara pone malos pensamientos adiós